Amigos hípicos, estamos listos para llevarles la mejor información de este sábado en el hipódromo La Rinconada a través de tuipismo.com, estamos en la cuadra del entrenador Abraham Campos quien siempre muy cordialmente pues nos recibe y es un tremendo anfitrión estamos aquí con el director del código 850-06, Luigi Marcano y el de la 8483, quien le saluda el rookie Leo Palma, listos para llevarles la mejor información también Juan Carlos Magallanes con su suscripción personalizada por el 0426-607-0661 para llevarles el pronóstico del 5 y 6 de este sábado en La Rinconada vamos a comenzar con los retirados rapidito, hay varios retirados extraoficiales y oficiales vamos a ver los oficiales para estar más seguros pues de la información de todas maneras cuando lleguen a sus centros hípicos ustedes revisen los retirados en la cuarta carrera el 6 Hidalgo, número 6 no va a correr en la quinta carrera 4 Betel, número 5 Jan Machito y el número 8 My Big May 4, 5 y 8 de la quinta, de la primera válida para el 5 y 6 retiraron al 2 Don Vicencio el 3 Sr. Bakuri, el número 8 Firecracker, 2, 3 y 8 retirados de la primera válida para el juego de 5 y 6 y esos son los retirados oficiales hay varios extraoficiales que tenemos nosotros marcados en la revista que estamos seguros puede que están retirados pero de verdad que como han pasado varias cosas varios problemitas con la situación de los retirados vamos a ostentar de darles esos retirados bueno vamos a comenzar con el pronóstico de una vez para este sábado en La Rinconada recordándoles que la información de última hora, la carrera a carrera es muy importante del pado de La Rinconada, como siempre es de última hora es la información que vale porque a veces uno le da un fijo temprano en la mañana y ya al pasar la tarde cuando uno ve la pista y los movimientos, uno está ahí en el lugar de los acontecimientos, en la candela como decimos nosotros bueno usted puede enterarse, puede haber cambios de última hora y por el carrera a carrera es que obtiene la buena información de última hora, 20 minutos antes de cada carrera tanto por la línea 900 que siempre le recomendamos que llamen como por la mensajería de texto pero como ha habido bastante problema con la mensajería le recomendamos la línea 900 usted desde su celular llama al código 5006 de Luigi Marcano o las 8483 nuestra y ahí le vamos a dar la mejor información de última hora por cierto se dio la línea de Luigi la semana pasada que también fue nuestro especial del código 8483 el caballo de Black Amiche el día sábado que ganó la primera válida al reverendo Galope que sabroso es jugar un caballo que triplique el dinero que pagó 892 y que gane como ganó de Black Amiche al reverendo Galope por más de 9 cuerpos así que bueno se dio esa información muy buena el regalo del día de las madres y señor de Luigi Marcano y de este servidor se dio Madre Shipton, Tinto de Verano Sicaru de última hora en el carrera carrera Luigi yo le decía por eso es que es importante Sicaru y el caballo Necono que fue nuestro superfijo de sierra el día sábado el día domingo también estuvo muy buena la información el regalo de Soberana que pagó 12 mil bueno este viviendo nos sorprendió y ahí que el pirata que era lo más fijo de Jorge una lleva que le recomendamos alerta en la 900 que era Yo Soy Valle Fantástica Fabi que era nuestra línea abierta la lleva Fantástica Fabi y el caballo Gran Pinito que bueno con Jaramillo marcó la diferencia bueno vamos a comenzar entonces con el pronóstico del 5 y 6 de este sábado aquí está la voz de Luigi Marcano para que comience con las dos primeras válidas y así consecutivamente Luigi bien si gracias Ruki bueno un verdadero placer estar con todos ustedes a través de la triple W tuypimo.com nuestro panel Ruki Leo Palma el hombre de la 8483 Juan Carlos Magallanes que bueno hoy está ausente pero tiene su suscripción a través del 0426 607 0661 bueno si la semana anterior de verdad que una raza de información le indicamos información desde Black Amish como nuestro regalo del día a las madres que por cierto que estamos compartiendo con el menor con Jorge Marcano que le envió ese saludo a todas las madres hombre que bueno vamos a saludarle porque él toda la semana entra a la página para observar la grabación de su padre de verdad que bueno muchísima gente nos comentaba sobre el futuro de verdad que no le tiene miedo al micrófono hombre totalmente se desplaza bien y bueno le deseamos todo un futuro a nuestro querido hijo Jorge Marcano igualmente a Jorge y a Geni Bel bueno si vamos a comenzar con el pronóstico recordándoles que tenemos activada nuestra información el código 5006 activamos la etiqueta oro del código 5006 y llámenos a nuestra línea 900 a la 506 muy importante la línea 900 a la 506 por aquí vimos al Ruki en el hachazo página 57 del hachazo hípico está el Ruki Leo Palma el hombre del 8483 cuando vemos a Chola y bueno de verdad que el trabajo acá desde la cuadra de Abraham Campos primera válida no corre el 2, el 3 y el 8 vamos a indicar nuestra línea como se mantiene este empleo en la cancha por cierto que aquí extraoficialmente el 4 también está retirado vamos a ligar el 6 el empleo Carman Lengo de verdad que es un empleo que se mantiene bien en la cancha sabemos que le gusta bastante el Jockey Brenny Estupiñán lo hemos observado toda la semana haciendo muchísima fuerza vamos a ligar esta línea el número 6 Carman Lengo a la altura de la primera competencia válida en la segunda competencia válida 800 metros vamos a indicar a esta llegó a Morning Buke una yegua a la sana tostada 3PB de la cuadra de Fernando Parili se ha visto bastante bien fue al aparato saltó al tiro esta llegó a Morning Buke con Kleiner Palma vamos a indicar a esta llegó a Princess Beauty la número 3 la de Juan Carlos Ávila completamos la fórmula con Juan Bulek otra de la que fue al aparato se vio espectacular 77 en 42 con 12 y no nos podemos caer con esta Wendell Lady deseándole toda la suerte al trainer Aldo Traversa que la verdad que esta llegó la hija de Wendell Gesto se habla bastante se habla maravilla en su cuadra va a estar decidiendo así que 2, 3, 4 y 7 bastante parejita esta séptima competencia donde usted tiene que enviar C7 al código 50 06 tercera válida aquí corre a Zavache en plan que se mantiene bien la verdad que lo hemos visto muy bien en la cancha en plan que fue al aparato en pelo se vio muy bien el salto de este en plan a Zavache completamos la fórmula con el 9 de Best Special número 9 así que 1, 9 en esta competencia y bueno incluiremos este número 2 Damacus Dance que es un emplear que viene corriendo bien puede estar sorprendiendo así que 1, 2 y 9 las 3 primeras competencias vamos a ver que le gusta al rookie las 3 primeras competencias y ya vuelvo con el pronóstico de las 3 últimas carreras acá en Vibreta del Hipódromo La Rinconada desde la cuadra de Abraham Campo vamos a ver que le gusta al rookie primera, segunda y tercera válida bueno si vamos a entonces a recomendarles nuestro pronóstico en las 3 primeras válidas para el juego de 5 y 6 Camarlengo que es la línea de Luis y es la velocidad de la carrera una pista que bueno se ha tornado bastante ligera las últimas 2 semanas aunque movieron la pista la arena regaron y bueno al principio de semana estaba un poquitico pesada pero ya los ajustes del miércoles y jueves se vio la pista bastante ligera vamos a abrir con este Camarlengo el número 6 como primera marca es la velocidad de la carrera el negrito de José Rafael Rojas viene de ganar muy bien en 98 exacto para la distancia de 1600 metros recuerden que mi teoría pues es de las carreras de 1800 son de velocidad de competencias de caballos que ganan que corren en velocidad el caballo Harvard que lo hizo muy bien reapareciendo el pupilo del estufo un caballo que viene de correr contra Mike Runey May fíjense ustedes vienen a agenciar al mismo tiempo que el caballo Camarlengo pero este corrió en el clásico Harvard caballo que no se puede dejar fuera en las combinaciones y otro que yo siempre lo he tenido en alto concepto de hecho el día que debutó lo vi bastante pesado y ganó subió de lote llegó cuarto el caballo Isaías Forever este tampoco lo voy a dejar afuera el número 10 Princess Mercury número 10 el pupilo de nuestro hermano querido Franco Jordano y Salvador Jordano de allá la gente de Ciudad Bolívar la estufa secretaria 6, 9 y 10 para mí deben decidir la primera del 5 y 6 la segunda válida carrera de potros de potrancas de 2 de 3 años que van a participar en recta 800 metros pura velocidad vamos a estar en primer término con Wonder Lady esta llegó a la pupila de Aldo Traversa es muy rápida tiene un pedigrí que la respalda y lo que transmite es pura velocidad una nieta de Striding Out y también por la parte materna nieta también de Slew Prince una hija de Air Prince era el ejemplar Wonder Hesto así que esta lo que tiene es pura velocidad la número 7 la número 4 la vimos del aparato extraordinaria esta yegua tiene un físico llamativo está Juan Bullets conduce a Edher Martínez presenta a Germán Roja y la otra debutante de Parili muy bien la número 2 como decía Luis el aparato con Kleiner Palma y de las que han corrido bueno nos decía Piar Martínez que era un pozo de fe con esta yegua Princess Beauty ayer estuvimos compartiendo allá en el centro hípico Mick Max que reinauguró allá con Jaime Pérez Miguel Ibarreto Andrés Pinoza todo ese equipo que está bueno invirtiendo y haciendo un gran esfuerzo pues por el centro hípico Sportbook Mick Max el centro deportivo de Venezuela como le van a poner en el slum y bueno nosotros le vamos al slogan perdón y nosotros le vamos a poner bastante empeño porque la gente de verdad quiere compartir con toda esa gran fanaticada hípica deportiva tanto en el mundial como en el boxeo en los juegos de béisbol de grandes ligas en la NBA van a ser eventos muy llamativos en el Mick Max ahí en la calle Madrid perdón en la calle Veracruz ahí está el Mick Max así que los invitamos cordialmente bueno la tercera válida yo voy a estar con el 2 Damacus Dancer y el 1 Azabache para mí van a decidir ellos dos Azabache la velocidad pegadito a la brand impresionó su última carrera un tiempo prohibitivo 71-3 un alto speed rating de 81 puntos y Damacus Dancer que viene a enfrentarse al lote superiores para mí va a ser su máximo enemigo 1 y 2 en la tercera válida para el juego de 5 y 6 nuestra recomendación en la tercera válida por cierto este número 1 Azabache es la línea del Caribe Palma le gusta el Caribe con carácter de línea recuerden su código 2024 todas las etiquetas activadas la etiqueta del Caribe no la pulso es super la etiqueta del Caribe la etiqueta super que es lo más fijo del día la etiqueta marcas que es toda la información del Caribe Palma y la etiqueta cohete chico era cohete no pulso cohete la etiqueta del Caribe Palma por cierto aquí en la Gaceta Hípica está en la primera válida toda su información marca super y cohete a la 20-24 la línea del Caribe es Azabache el número 1 bueno entonces yo me voy a adelantar en la cuarta válida de una vez vamos a darle corrido aquí corre mi línea para todos ustedes el número 1 la yegua potenza esta yegua ahora con la conducción del campeón Jaramillo lamentablemente le tocó el puesto 1 pero Jaramillo va a hacer la diferencia sin duda alguna esta yegua tiene un remate corto y efectivo la vimos muy bien la chiquitica potenza y creo que el campeón va a hacer la diferencia la número 1 potenza me gusta con características de fija para toda esa gran fraticada de tuipismo.com que le guste a usted en esta carrera Luigi bien si gracias Ruki bueno comentando lo de la competencia bueno potenza si señor la línea del Ruki Leoparma bueno recuerden que está activa nuestra información yo lo lo voy a invitar a todos ustedes a llamar a la línea 900 la 50-06 ahí estamos con de verdad que con la voz de este servidor Luigi Marcano la explicación profesional de por qué nos gustan los empleares de verdad que bueno ahí se va a llevar esa información exclusiva las dos marcas por carrera los fijos todo eso usted lo consigue a través de nuestro código 50-06 a través de la línea 900 y también estaremos activando desde el pado viendo los empleares la condición de los empleares en la información de última hora también pueden utilizar la mensajería de texto enviando C1-C2 al código 50-06 bueno potenza la vamos a acompañar con Gisela Derby llegó a que se mantiene bien en la cancha y Baleares que la vimos muy bien en la semana así que 1-5 y 7 1-6 y 7 corrijo en la novena carrera en la décima bueno para adelantar el pronóstico anda bastante bien aquí el de la cuadra Sofetti Hall lo vimos galopar el día viernes bueno lo sacaron tempranito se vio bastante bien bajo las órdenes de Jefferson Velasquez y vamos a completar la fórmula con este emplano Dr. Diamond el número 8 5 y 8 doble fórmula en esta quinta competencia válida y en la carrera de cierre bueno de verdad que se mantiene bien esto de emplar aquí de verdad que una de las competencias super pareja donde vamos a marcar la diferencia con nuestra información pendiente con esa palabra pote del código 5006 recuerden las personas que quieran las personas que quieran suscribirse con este servidor pueden hacerlo a través del 0414 0424 1857154 0424 1857154 a través del 0416 816 5684 para que te suscribas con este servidor sexta válida vamos a indicar Sofía Caridad se vio bastante bien en la semana Reina Minta sabemos que gusta bastante viene de ganarse anda bastante bien The Lady la número 8 y Diplomática la número 10 4, 7, 8 y 10 la fórmula de cierre recuerden nuestra línea en la altura de la primera competencia válida Caraman Lengo es la línea de este servidor vamos a estar pendientes en el carrera carrera porque vamos a estar marcando la diferencia enviando C1 C2 me gusta la segunda competencia me gusta la segunda competencia envíe C2 al código 5006 vamos a enviar C3 le tengo una información de lujo en C3 del código 5006 bueno vamos a completar el pronóstico del rookie Leo Parma el hombre de la 8483 con esa palabra que está bueno pegando a esos paléis la verdad que la grande liga bueno el hombre está super super latiado en la grande liga y dice que es difícil pero yo he pegado lo que pasa es que no me quiere dar para hoy yo lo conozco bueno dándole las gracias a todos vamos a ver que le gusta al rookie Leo Parma para la despedida también con el rookie Leo Parma bueno por cierto se va a correr hoy el clásico número 139 el Prigness Stays el segundo paso de la triple corona norteamericana con la vedette del caballo California Crum el pupilo de Art Sherman que es un entrenador bueno que parece un llanerito entrenador que bueno no es muy conocido pero este caballo tiene una historia muy bonita un caballo que viene de hipódromos como decide de tercera la madre lo que corrió fue 800 metros nada más bueno y fíjense ustedes lo que es la suerte y lo que es la vida de este caballo está a punto de ya de ir hacia la triple corona bueno muchos años que no hay un triple coronado yo creo que esta es la carrera más fácil para él porque el Kentucky Derby fue en 2000 metros y él salió tercero y prácticamente pasó de viaje y ganó galopando ahora son 100 metros menos y en un hipódromo que la pista es para velocidad para caballos velocistas este debe ganar galopando cuando Cañonero ganó la primera de la triple corona venía último en la última curva y ganó galopando y en la segunda carrera en esta competencia en el PRI ganó de tiro a tiro para que ustedes vean lo que es la estrategia son hipódromos diferentes y yo creo que este bueno debe meter 100 metros el difícil es el último el del Belmont State donde le dicen el cementerio de los pronosticadores 600 metros en la recta final el Belmont State así que bueno y tienen ese regalo para los que vayan a un Sportbook este caballo California Chrome debe ganar el PRI y se esté galopando en el día de hoy bueno las dos carreras restantes la quinta y la sexta valida recuerden que mi línea es potencia la número uno en la cuarta con el campeón Emisela Jaramillo que por cierto también estaba en el mismo ayer tomamos una foto ahí con el campeón y con Piar Martínez hoy una celebración grande nos tuvimos que ir temprano porque teníamos que editar el programa de telipismo por cierto no se pierdan el programa de telipismo va a haber mucha información muchas tomas también la información de jinete traqueadores entrenadores para todos ustedes secretarios agentes de jinete también van a estar ahí pero la quinta valida me gusta bastante este caballo bandolero el número nueve lo he visto muy mejorado lo han aligerado le han puesto silla este caballo bandolero con Sammy Camacho Doctor Diamond que es el de Ulises Capella con un muchacho que se está abriendo paso serrano que le está haciendo muy bien y voy a completar con el caballo Safety Harp de la cuadra Abraham Campos que aquí son un pozo de fe con este caballo dicen que ahora se iba a partir bien y les van a dar de tiro a tiro así que no dejen fuera el pupilo de Abraham hay muy buena información en la etiqueta especial del código 8483 la palabra pulso la palabra cierre para la última que yo considero que también es bastante difícil está activada toda la información especial pulso cierre marca fijo y la palabra baseball como dice Luigi bueno el baseball está súper difícil lo que cita Mantequilla es la NBA vamos a seguir un parlecito caro de la NBA para el día de mañana mañana comienza la final de conferencia ya quedaron Miami contra Indiana Miami contra Indiana ya usted sabe cuál va a ser el favorito de todo el mundo que es Miami pero ese juego de estrategia y el que sí va a estar bueno es San Antonio contra Oklahoma City Kevin Durant contra Tony Parker y compañía así que ese sí va a estar bueno en esa final de San Antonio y Oklahoma bueno la sexta válida una de las carreras más difíciles de mañana Sofía Caridad el 4 Oriana Prince el 6 la yegua diplomática el 10 y completaremos con de primera que voló en el ajuste el día miércoles muy buena información ahí en la 8483 nuestra suscripción personalizada anoten ahí 0416 823 9874 0416 823 9874 para una información personalizada con el rookie Helio Palma bueno nos despedimos espero que tengan mucha suerte que haya servido la información de hoy para todos ustedes será hasta mañana cuando estaremos de nuevo en contacto a través de tuipismo.com radio y tuipismo.com por aquí por la web nuestro hermano Andrés Ibañez en las cámaras y nuestro pana Ibañez allá el director José Elias Ibañez el que bueno comanda allá en el búnker de tuipismo.com será hasta mañana cuando estaremos nuevamente con todos ustedes mucha suerte